del noreste del país. Entonces, bueno, pues, como verán, relativo a lo que yo he podido hacer, mi primer cargo público fue ser directora de deportes, pues decidí participar en la Comisión de Deportes. Como provengo de una zona metropolitana del país, pues decidí participar en la Comisión de Desarrollo Metropolitana y como provengo de una zona turística, participé en ella. De esta manera es que los legisladores, con apoyo de asesores, que, por ejemplo, en este caso, una de mis asesoras es la licenciada Daniela Luman, que está por allá sentada grabando. Daniela, ella es una de las asesoras que tenemos en comisiones. Tienen derecho a tener asesores que les van a ayudar con el trabajo que ustedes desempeñan. ¿Por qué? Porque en el seno de las comisiones vemos cuestiones muy específicas relativas a la temática de las comisiones. Pero cuando se dictamina, en relación a las iniciativas, a los puntos de acuerdo o a los temas que se tocan dentro de la comisión, estos temas pasan al pleno de la Cámara de Diputados. Y en el pleno de la Cámara de Diputados, pues a lo mejor va a llegar un tema que no todos los diputados tengamos conocimiento ni experiencia. Y eso es válido. Es un error que la ciudadanía piense que somos la luz. No somos. ¿Por qué? Porque se busca que seamos la representación que es la sociedad y la sociedad es integrada por diferentes sectores, por diferentes segmentos y por diferentes actividades. Imagínense un México donde todos sepan de pesca, pues ya no hay agricultura, ya no hay economía, ya no hay industria. Entonces, esa es la integración básica. Y lo tienen que saber ustedes porque es un engaño, como es un engaño que se piense que aquí todos tienen preparación de licenciado en Derecho. Tampoco es real. Yo soy licenciada en Derecho. Para fortuna mía. Pero otros no. ¿Sí? Pero eso no les quita la representación social que tienen. Hay gente que tiene la oportunidad de llegar aquí no con la preparación académica que todos los mexicanos quisiéramos, pero con la capacidad de representar un segmento de la sociedad amplio y muy dignamente representado. Y se los digo porque luego es muy dado y es algo que yo lo he comentado en muchos foros a que como ciudadanos seamos un poquito demandantes y no participantes. Por eso yo celebro que ustedes estén aquí. participando en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque hace muchos años cuando yo estaba de aquel lado yo era representante de mi grupo en la Facultad de Derecho. Era integrante del comité estudiantil y también era crítica. Y un día tuve que tomar una decisión de vida. O critico desde afuera o me meto y participo. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Porque es muy sencillo opinar cuando se ve los toros. ¿Desde dónde? Es de la barrera. Pero es muy diferente vivir en el día a día la construcción de una democracia que nos permita hacer de este país un lugar mejor. Entonces, en ese contexto muchas veces es fácil decir los políticos, los representantes populares deben saber de todo y deben de saberse todos los artículos de la Constitución. Lo cual es una exigencia que pocos ciudadanos pueden ellos mismos darse el lujo de decir que la cumplen. Es decir, yo siempre he dicho que para que México cambie tenemos que ser congruentes. ¿En qué sentido? Tú vas a exigir lo que estás dispuesto a dar. Quiero un representante que hable inglés. ¿Qué porcentaje de la población habla inglés? Quiero un representante que tenga hábitos de lectura. ¿Qué porcentaje de la población tiene hábitos de lectura? ¿Más o menos me estoy dando a tener? Ok. En el caso del Poder Legislativo es la diversidad la que enriquece el proceso legislativo. La diversidad de opiniones con los acuerdos que nos llevan a todos a tomar decisiones que le benefician al país. Y luego andan unos por ahí diciendo es que mayoritearon y yo les pregunto a los senadores ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? En este contexto del que les estoy hablando ¿no? Cuando hay algunas voces que dicen es que nos mayoritearon ¿qué es la democracia? Es la voluntad de las mayorías ¿no? No quieres que te mayoritee gana elecciones ganando elecciones tú vas a ejercer una democracia por mayoría que no siempre es por mayorías en ocasiones es por acuerdos conciliaciones y decisiones de orden común porque el país necesita que sus legisladores sus senadores sus diputados federales tomen decisiones de bien común antes que partidarios ¿si están de acuerdo en eso? y muchos dicen bueno y entonces ¿por qué decidieron participar en los partidos políticos? Es una pregunta recurrente que le hacen a una legisladora federal pues bien fácil ¿cuándo se dio la reforma política electoral? ¿qué otra opción había antes? la participación por medio de los institutos políticos ahora ya hay candidaturas independientes pero si tú lograste un espacio de participación dentro de un instituto político y ese espacio de participación te ha llevado a apoyar no nada más a la gente de un partido sino a la gente de otros partidos o que militan otros partidos políticos ese es un acierto en tu checklist ¿no? porque eres un representante de todos ahora yo les hablaba de otra parte muy importante creo yo que es la gestión porque a la gente le puedes decir reformé el artículo tercero constitucional no litigo no tengo para mandar a mis hijos a la escuela ¿y yo qué? pero a la gente también le puedes ir a decir gestionamos becas para que los niños con discapacidad tengan la posibilidad de estudiar bien gestionamos empleo temporal para las zonas afectadas por los sismos del 19 de septiembre excelente logramos a través de una iniciativa en materia de deportes que se busque emparejar la participación de las mujeres en los cargos de decisiones a nivel nacional en materia deportiva se los decía un día en la máxima tribuna del país que es esta ¿qué pasaría si un día la CONADA estuviera dirigida por una mujer ¿saben que nunca ha pasado eso? ¿y si saben que ha habido muchas medallistas mujeres? órale entonces cuando tú le dices eso a la gente que tiene que ver con su día a día con las necesidades que tiene le impacta en muchas ocasiones más que los procesos legislativos o sea no estamos demeritando una cosa ni poniendo en más la otra estoy tratando de darles un contexto muy general para que ustedes como legisladores puedan saber que si tiene que ver mucho el trabajo legislativo pero también tiene mucho que ver lo que tú le abonas directamente a la ciudadanía y en ese contexto ustedes tienen que ver cómo apoyan más por ejemplo en el caso de nosotros ya se lo dijeron yo pertenezco a un grupo parlamentario hace un año aproximadamente hubo un cambio de gobierno en mi estado cuando nosotros llevamos recursos pues sería ilógico que dijeras el año pasado le ayudé a estos pero este año ya cambió de gobernante que es un gobernante de un partido político distinto al mío y ya no voy a gestionar recursos para infraestructura municipal eso sería un absurdo y también sería incongruente porque nosotros venimos a representar a todos por igual entonces ¿qué haces? si tú demandas que la sociedad sea congruente pues tú también tienes que ser congruente pues bueno les vamos a dar ya sabrán ellos qué hacer porque también la constitución dice eso ¿no? que el municipio es ¿qué es? autónomo tu trabajo es gestionar un error común de la sociedad es pensar que nosotros tenemos un presupuesto para ejercer en los distritos que se representan nuestro trabajo es aprobar el presupuesto del país para los tres órdenes de gobierno eso incluye obviamente si apruebas el presupuesto federal para todo el gobierno de la república pues todas las dependencias del gobierno federal si apruebas el recurso de las entidades federativas pues todas las dependencias que tienen que ver con las entidades federativas y entonces ¿qué manejan los diputados? bueno pues un área que tiene que ver con una asesoría técnica con un apoyo ciudadano que la verdad es mínimo porque es más lo que termina necesitando la gente y tu labor entonces tiene que ser una labor de gestión ¿hacia dónde? hacia las dependencias donde a ti te toca asignarles un recurso por una aprobación de un presupuesto de egresos de la federación general o porque tienen la posibilidad de etiquetar de manera dirigida recursos específicos entonces aquí lo importante es que ustedes tengan claro que el trabajo de ustedes como senadores en esta dinámica que están llevando a cabo desde el punto de vista mío como diputada es que como lo dijo hace unos instantes nuestro coordinador bueno el coordinador de mi fracción parlamentaria es que nos pongamos la camiseta del país antes que la camiseta de nuestro origen partidario porque la sociedad lo que demanda es gente que le dé resultados cada vez más pide representantes populares que le resuelvan no que le den explicaciones yo aprendí muy joven como de la edad de ustedes que la manera de ir avanzando en esta dinámica del servicio público es resolver y no entorpecer ¿y cómo es eso? pues es bien fácil tú estás para darle soluciones a la gente y soluciones a tus jefes no para decirles no pude hacerlo por ABCD durante muchos años se planteó una reforma energética durante muchos años se planteó una reforma educativa ¿por qué no se llevó a cabo? tal vez no hubo la voluntad política de hacer los acuerdos necesarios las alianzas pertinentes para acabar con prácticas que venían sumiendo al país y que evidentemente cuando pisas intereses de ese tamaño el resultado de la crítica es proporcional al interés que tú afectas o una reforma en telecomunicaciones ¿cuántos saben que ya no pagan largas distancias? ¿si sabían? bueno a mí era un tema que recurrentemente nos afectaba en su casa y con Fabio fuera del país entonces cuando nosotros nos teníamos que comunicar también con familiares de dentro del país y teníamos ese problema pues era una cantidad de dinero que llegaba por el cibo telefónico del tamaño de la afectación es el tamaño de la queja y la realidad es que no se habían dado procesos legislativos con reformas de alto calado porque nadie había querido asumir el costo político de llevar a cabo estas iniciativas y sacarlas adelante quien lo haya hecho quienes lo hicieron quienes lo seguimos haciendo hemos tenido que asumir un costo político que ahorita por la mayor parte de la sociedad no se alcance a entender pero que en un futuro le tiene que dar certidumbre y seguridad al país entonces la parte en la que nosotros abonamos al país es la parte en la que nosotros somos corresponsables con la sociedad de lo que la misma sociedad quiere y hasta ahí yo quisiera dejar mi intervención y pudiera resolverles alguna una o dos cuestiones antes de retirarme porque ustedes habrán que el traslado de aquí a Senado está un buen todo complicado y agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes a mí me dijeron que solamente venía como a saludarlos a darles la bienvenida a esta mesa pero bueno aproveché para que tuvieran algunas anotaciones de parte de una persona que tiene la oportunidad de estar en el proceso legislativo y que se los digo con mucha satisfacción si algún día pueden participar desde acá sería un honor porque más que ser un acto en donde tú en lo personal sientas una satisfacción es un acto en donde vas a poder darle mucha satisfacción a la sociedad con tu representación muchas gracias buenas tardes si tienen una o dos dudas por favor les pido que seamos muy breves porque de verdad me tengo que seamos